La cancelación es un intento por tapar algo que está sucediendo, infantil, porque lo que está sucediendo no va a dejar de suceder, nunca. Y también es contraproducente porque a lo que cancelás cobra vida, tiene más fuerza, lo fortaleces. Y si lo que querés cancelando es hacerme desaparecer, lograste justamente lo contrario. Entonces para mí la cancelación no es en sí mismo algo saludable para que una cosa se transforme. Lo que transforma es el amor, la comprensión, el entender, el perdonar. Eso abre a las personas hacia un nuevo camino.